bueno amigos Baker como estan? bueno en esta ocasión pues vamos a hacer lo que es el ajuste de nuestras válvulas para eliminar ese pequeño ruidito que pues con el uso de y con el paso del tiempo empezamos a escuchar como esa matraquita en nuestro motor y pues es a consecuencia de que nuestras válvulas se van aflojando entonces en esta ocasión voy a mostrarles como es que yo voy a ajustar las válvulas de esta moto y pues ahorita les voy a enseñar como que es lo primero que tenemos que hacer antes de empezar la calibración vamos a buscar estas tapas y esta tapita la vamos a mover con una moneda para no dañarla con el desarmador ya que previamente ya los había aflojado entonces y en este orificio vamos a apreciar que trae letras, números y todo entonces aquí vamos a poner la moto a tiempo donde diga la T y con esta otra tapa ya una vez que la hayamos removido igual ya la tenía probablemente aflojada esa tuerca la vamos a girar en sentido contrario a las manecillas para encontrar la letra T al ladito si se alcanza a notar al lado de la letra tiene una rayita esa rayita la vamos a juntar con la ranurita que se ve aquí en la rosca donde entra la tapita ahí se alcanza a ver, ahí está ya una vez que esté sincronizada esa raya junto con la ranurita vamos a destapar nuestro motor, aquí igual ya lo tenía previamente aflojado y aquí están nuestras válvulas esta válvula vamos a escuchar el juego que tiene esta es la de admisión y esta otra tiene menos juego esa es la de escorte entonces lo que vamos a hacer acorde a lo que indique nuestro manual vamos a aflojar estas tuercas de aquí arriba y con nuestra con nuestro calibrador vamos a buscar el número que nos indique nuestra nuestras especificaciones para calibrar la que es de admisión y la que es de escape en este caso la mía va a ir la de admisión que es esta va con .006 milímetros y la de escape va con .005 milímetros entonces ahorita lo que voy a hacer va a ser aflojar estas tuerquitas que les había mencionado y este hacer hacer la calibración de nuestro de nuestras válvulas vamos a hacer ya que hayamos aflojado nuestra torta aquí se nota vamos a meter nuestra lámina en este caso es la del .005 y vamos a ajustarla a modo de que tenga un pequeño fuego la lámina ya que este ahí y podrán darse cuenta yo no tengo la pieza para girar este pequeño cubito pero con nuestros dedos se puede girar eso es para ajustar la separación que tiene la válvula y y que nuestra lámina tenga ese pequeño fuego no debe de quedar totalmente ajustada ya que hayamos girado ahí ya que hayamos girado ahí veamos que nuestra válvula y que nuestra lámina si tiene fuego giramos la tuerca y apretamos ya que hayamos girado ya que hayamos checado que nuestra lámina efectivamente se mueve la retiramos y con nuestra llave o dado del número 10 vamos a ajustarla esta nuestra llave del 10 ajustamos y fijamos que entre la lámina y ahí tiene el fuego ahora del otro lado vamos a hacer lo mismo pero con la lámina de .006 milímetros hacemos lo mismo aquí está la separación y vemos que tiene el juego entonces lo que hay que hacer es girar un poco esta y ahí permite el juego se debe ver ahí giramos y apretamos nuestra tuerca el fuego sale ahí está ya quedaron y pues eso sería prácticamente todo bueno pues espero que les haya servido ya después de esto pues nada más queda que armarla y checar que este toda nuestra tornilla ya está bien bien puesta bien este bien sujeta ya está ya está ya está ya está ya está